Se viene el clásico y el rey de copas quiere que los tres puntos se queden en el Libertadores de América. Este sábado, desde las 20.30, usted vivirá el encuentro correspondiente a la vigésimo fecha de la Superliga Argentina de Fútbol entre Independiente Racing, por estación 15.50. Con los relatos de Rubén Daniel y los comentarios de Eduardo Arguello, al frente de un gran equipo. ¡Solo Rojo!